hola a todos bienvenidos a cocina con adela en esta ocasión les voy a compartir algunas cosas que me compré me ordené varias cosas nada más que me los están enviando separado pero siempre le voy a ir compartiendo lo que yo me compro por esa razón ustedes a veces ven que me llegan varios paquetes pero es por esa razón porque no me lo mandan todo junto lo que recibí el día de ahora fue este set de bandejita que se pueden poner en el microondas se lo voy a pasar bien despacio para que ustedes puedan mirar cómo es por la parte de fuera esto es en la parte de arriba esta es la marca y como pueden ver ahí dice que se puede poner en el microondas son cuatro bandejita aquí está en varios idiomas en inglés y está en español también está en otros idiomas diferente y bueno ya se los mostré por la parte de fuera ahora voy a abrir la cajita para que lo puedan ver cómo son este es el manual básicamente es así una sola página no es libro y aquí están las instrucciones que ustedes deben de seguir para que le den un buen mantenimiento y no se les vaya a dañar tan fácilmente bueno ya les mostré el manual wow me ha encantado bastante déjeme decirles una de las cosas que me ha gustado mucho es que son bien pequeñitas estas tienen como cuatro dedos de lo ancho hacia arriba y lo que me gusta es que es de silicón estas están perfectas para que nosotros preparemos chocolate o cualquier cosa que sea poquito y no sea bastante esta es color rosita esta es color naranja miren que bonita todas son de silicón esta es color blanco y esta es la que es color verde como pueden ver son cuatro bandejitas y son bien prácticas porque a la hora que yo prepare chocolate se me va a ser más fácil prepararlos aquí y no desperdiciar tanto el chocolate y bueno muchachas como pueden ver en esta ocasión recibí este set de estas bandejitas están bastante pequeñas hay en diferente color y estilo también pero a mí me gustó mucho este estilo en la cajita de información les voy a dejar el enlace donde lo compré más o menos pague como 15 dólares me despido gracias a todos por visitar cocina con adela adiós y y y y y y y y y